¡Santos! Bienvenidos a una jugarreta más, a mi lado Juan García. ¿Cómo estás? Víctor Duarte. Señor, vamos a hablar de... ¿Le dije cómo está? ¿Le dije cómo está? Estoy aguitado, estoy aguitado porque Susantos otra vez es líder y eso me molesta porque ahora resulta que son el quinto grande y quién te conoce, lobos guapos y hace fren en la cima. Como siempre, pero vamos a empezar. Bueno, pues los guerreros se enfrentaron a los rachados de Sinaloa, así los conocen en la Argentina, los rachados de Sinaloa, pero bueno, el partido se dio de buena manera, terminó ganando 2-0, digo 2-1 de Santos. Pero el partido se resume en 10 minutos, los 5 primeros y los 5 últimos. Y los 5 finales, sí, de hecho, así se resumió, este... Así se resumió el partido. Así se le resumieron a Jonathan López por el final, cuando Vincent Jansen... Vincent Jansen, López, 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 López... Ese mismo. Vicentito, Vicentito terminó metiendo el gol... Para los compas, Chenton, para las compas. No, eso no, muy mal baile, muy mal chiste, muy mal todo, sálgase de la toma, por favor. Pero bueno, terminó Santos ganando de nueva cuenta, los primeros 5 minutos fueron muy buenos, con un Brian Lozano, con un Nando Gorriarán, que por Dios santo, que rara la vida, eh. Adrián Lozano también, Adrián Lozano. Adrián Lozano, eso de la presión alta le está funcionando muy bien al equipo, y terminó anotando Julito Furch y la culebra, con un rebote, ya si no la metía, ya es porque de plano... Oye... Adiós culebra, bienvenido a Ayrton. Ya vas a empezar, candidate a tus jugadores. Bueno, el asunto es que Julio Furch anota su cuarto gol de torneo. Sí. La verdad creo que para mí fue el mejor jugador del partido, este, Furch que la culebra, pero bueno, la gente decide. ¿Para qué gorrará? La gente lo... ¿Gorrará? ¿En serio? Bueno. Cuéntale a todas las que recuperó, ¿no? No, está bien, está bien. Aunque digan en otros programas que... Que... Que no. Que no va a ser. Este, bueno, el asunto es que el equipo de Santos Laguna se vio sólido a los cinco primeros minutos, después fue de más a menos. Sí. Tuvo un muy mal cierre, el error de Orozco lo condena con el gol de Hansen. Sí. Tuvo también otras dos jugadas casi por cerrar el partido. Sí. Creo yo que Rayados de aquí se llevó muy buena renta con el 2 a 1. Sí. El marcador sí debió haber sido más abultado y también pudo haber sacado el empate. Pues prácticamente le terminó pasándolo de Necaxa, este, Santos llegó mucho, 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 mucho y sigue generando mucho fútbol, pero en ese lapsus brutus que tiene Santos, se terminan clavándole el gol y a sufrir un poquito hasta que se volvió acomodado otra vez el equipo. Un aplauso para la dupla que tiene Caicedo y Doria. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Su Rafa Márquez, como usted le dice, su Rafa Márquez. Me le dio la mente. Las salidas que tiene por las bandas, o sea, cuando sale y presiona. Sí, la cajetea, pero se ve acondicionado a lo que quiere Guillermo. Sí, 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 se ve muy bien. Pero bueno, pues así terminó este partido. Es, este, ahora hay que esperar a lo que se viene. Exactamente. Hoy, este, en unas horas empieza el partido de Santos contra León. La visita, una cancha muy dura. Que por lo regular, Santos batalla en este campo. Déjeme, le doy el dato. El dato que a nadie le importa, pero igual lo va a decir. Muy bien. Que a nadie le importa. Santos tiene un saldo partido ganado en ocho disputados en el Camp Nou. Aplausos. Para ese dato. Con ese dato nada más decimos que ojalá Santos Laguna logre mantener el liderato del torneo. Cabe destacar que la siguiente jornada descansa. Sí. No tiene actividad el equipo lagunero. Y muy posiblemente acarre hasta el 15 de septiembre su liderato. Siempre y cuando haya combinación de resultados. Sí, sobre todo, o sea, para empezar. Por eso dejamos aquí la tabla para que la gente lo vea. La tabla, pero sobre todo hay que mencionar que si termina con estos tres puntos extras y combinando los resultados de América, América, Tigres y Querétaro, Santos podría prolongar 15 días más su liderato. Además de esto es que terminando esta jornada FIFA, en pocas palabras, va a tener ya plantel completo, ya sin ningún lesionado el plantel de Santos, pero no salarlos para el día de hoy. Pero ya estaría recuperando a Javier Cortés y estaría recuperando a Ayrton Preciado, Miel Tiño, ya estaría regresando al plantel. Y pues ya, por fin tendría Guillermo Almada plantel completo. Entonces no va a haber pretextos para que Santos tenga un mejor despliegue en el torneo. Con esto, yo creo, Juan, ¿es el resultado para ahorita? Para el día de hoy. Ay, híjole, se hace que va a ganar Santos 1-0 empujando, ¿eh? No traigo la playera porque... Híjole. Híjole, es que no la ve, huele un poquito feo del domingo. Yo digo que 1-1 y con eso terminamos el bloque. Pero ahorita no la ponemos así sucia. Y va a ganar Santos. Esto ha sido todo por la jugarreta de hoy. La verdad es que Santos deja mucho de qué hablar, pero vamos a dejarle ahí a la gente. Diga arriba al Santos, ¿qué le cuesta? De la tabla nada más. Aquí déjenos sus comentarios, ¿qué les gusta, qué no les guste? Este año no va a ser bueno para azul, ya váyanle al Santos. ¿Qué les gusta, qué no les guste? Mándenos saludos. Aquí a todos lo estamos revisando. Eso se los asuste. Ya con eso nos vamos, Juan. Vámonos ya. Juan García, Víctor Marte. Porque tengo que ver el juego. Hasta la próxima. ¿Listo? 5, 4, 3, 2. Esto ha sido todo por la jugarreta de hoy. Te acabo de decir que yo lo llevaba, güey. No te escuché, güey.